¿Qué es el Instituto Interdisciplinario de Inovación Internacional? El área de modelado, super cómputo y con las otras áreas que van a tener lugar o sede de investigación allí en ese polo. Italia se destaca a nivel mundial por sus desarrollos en diseño industrial y además la ubicación de este polo en la zona de Palermo, que es tradicionalmente asociada con el diseño, nos brindan una posibilidad única de hacer un desarrollo de nivel internacional y poner a la Argentina en el concierto de los países que se destacan por la calidad de su diseño. El otro acuerdo tiene que ver con un sistema de financiamiento conjunto para pequeñas y medianas empresas, para hacer aportes no reembolsables para proyectos conjuntos entre empresas pequeñas y medianas de Italia y de Argentina. También con la idea de fomentar la incorporación de tecnología, de innovación, en el sector que es el principal generador de puestos de trabajo y por lo tanto el que registra un mayor beneficio con la incorporación de conocimiento a la producción. Para poner un poco en contexto la importancia de este convenio, es similar a la que estamos firmando con otros países. Hemos cambiado en forma bastante drástica la manera de encarar la cooperación internacional, desde la creación del ministerio, históricamente lo que se hacía era establecer convenios marcos muy amplios en que los investigadores viajaban, no había selección de áreas temáticas, no había financiamiento de proyectos. Lo que hacemos ahora en las cooperaciones binacionales es seleccionar un área o dos muy concretas de cooperación, en la medida de lo posible financiar proyectos en forma bilateral, con metas concretas, con cronogramas, y en algunos casos, como el que estamos viendo ahora, estamos creando centros binacionales que van a tener una existencia física. Esto es muy importante porque estos ámbitos de intercambio son los que permiten fortalecer la vinculación entre los países, permiten entrenar en el país a recursos humanos que vienen de distintas regiones. Creemos que este centro, si bien va a estar localizado en Buenos Aires, tiene que contribuir efectivamente a formar profesionales en área de diseño industrial provenientes de todas las provincias.